Basuras, escombros y hasta muebles son arrojados en espacios que fueron construidos en su momento como zonas verdes. Hoy opacadas por las malas prácticas de algunos ciudadanos que sin importarles usan las zonas como botaderos satélites. Mira cómo están todos estos espacios, la gente toma los espacios como si fueran rellenos sanitarios donde tiran basuras y escombros y esto es para el uso y disfrute precisamente de los niños. Aquí hay muchos niños que en las horas de la tarde si esto se utilizara bien, si se hicieran inversiones para esta zona verde se recuperaría y se podían utilizar en bien de la comunidad. Ni los entornos escolares se salvan de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que de forma indiscriminada arrojan de cuanto material en estos espacios. Incluso, aun cuando son denunciados, intratan a las personas. Sí señor, cuando vienen a veces a tirar los encombros que uno le dice a la persona, pero no hagas eso, eso es una zona verde, las personas te insultan y las personas tienden a volverse agresivas. Entonces, son personas que las mandan con un carrito, ellos tiran y a esas personas no les importa porque de pronto no viven ni en el barrio. Pero si yo también le hago un llamado a las personas que hacen parte del barrio, que están en la construcción, que estos no son los sitios, que busquemos la forma, la manera con las entidades donde vamos a hallar toda esta cantidad de concreto cuando están haciendo arreglos en sus viviendas. Ante la falta de conciencia ciudadana, sectores de Cartagena se están convirtiendo en focos críticos de basureros satélites. Materiales que al final van a parar a los cuerpos de agua de la heroica. Una problemática que se convierte en foco de proliferación de animales transmisores de enfermedades. Aquí no estamos viendo una calidad y además de esto, esto crea un problema ambiental porque aquí vienen ratas y muchas cosas que se pueden presentar en nuestra comunidad. Desde la Junta de Acción Comunal del Barrio El Nazareno piden a gritos reforzar los esfuerzos con los entes de control de la ciudad para mitigar esta problemática que se está saliendo de control. ¡Gracias! ¡Gracias!